¡Suscríbete! Pero aquí todos igual, por igual Nos tratamos porque esto es a nivel mundial Que está a punto de estallar Por eso estamos rapeándonos, sintiéndonos unos superestar Es superestar en este lugar Y por eso empezamos a grabar Haciendo freestyle Una palabra que me quieran dar Pajarito Dicen pajarito, dicen pajarraco Que cuenta tan berraco Yo no sé dónde se lo sacan Pero igualmente yo cualquier rima berraca saco Acro, prácticamente Yo tengo macro, mi, automáticamente ¿Y tú? ¿Qué me puedes decir detrás del lente? Una palabra, rápidamente Bicicleta 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 donde se monta un atleta Que también está soñando con cumplir sus metas Por eso estamos aquí haciendo parte de esta Cuando vestido la vida se queda Estamos rapeando, la vida no es nueva Hay que hacer que todo marche sobre dos ruedas Estamos rapeando y eso es lo real Otra palabra carnal Riñón, no sé, tal vez tenedor O tal vez pedal Que hagas al mal Tienes el hielo en el pie, yo no sé mi bro Debe de ser que crece y se rompe Pero en él, pero en él Dijo Pero no, me vaya a lavar de esta manera Pero no, bueno fue que no se quebró Que está bien y que está enterito Que siga haciendo sleeping Mejor para qué Caliente Antes de montarse en ese ambiente Otra palabra que me dice alguien aquí de repente Excelente Urbano como toda esta gente Como cada uno en su rincón Que también es bien caliente Urbano, urbano, urbano Por eso es que cuando escuchamos esto Levantamos la mano Porque nos sentimos identificados Urbano en todos los lados Por eso es urbano el sector donde el pana del iPhone hoy nos ha grabado Brrr ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Felicidades!